Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Dos personas murieron a manos de delincuentes en Managua. Según testigos, frente al mercado Roberto Huembes robaron y asesinaron a un cambista y luego atropellaron a un motorizado a quien también le dispararon. Brigada Estudiantiles de Tránsito entregan consejos preventivos a los motorizados y regalan cascos a quienes viajan sin protección. Esta campaña lleva funcionando dos semanas y es para evitar accidentes en moto. En internacionales detienen a cirujano que esterilizó a mujeres en India. El médico intervino a más de 80 mujeres en 5 horas, 13 de las cuales murieron. En deportes, el autor sobre el informe de corrupción de la FIFA aseguró que su trabajo se presentó de forma errónea. Michael García informó que plantea recurrir la decisión del presidente de la Cámara de Enjuiciamiento ante el Comité de Apelación de la FIFA. En fama, el músico Bono viajó en un avión que estuvo a punto de sufrir un accidente. La puerta del jet privado del cantante de U2 se cayó en medio del vuelo y debieron realizar un aterrizaje de emergencia. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.